ES LO QUE ESTÁ DE MODO EN LA ISLA DE CUBA, UNO DE LOS PRINCIPALES PASATIEMPOS DE LA JUVENTUD, MONTAR ESQUEMO. PERO DE DONDE SACAN ESTAS PATINETAS, QUÉ HACEN PARA REMPLAZAR LAS PIEZAS ROTAS, LA RESPUESTA ESTÁ A 90 MILLAS, EN LA CIUDAD DE MIAMI. SU NOMBRE ES RENE LECOUR, Y ES FUNDADO DE LA CIDAD DE MIAMI. ES LA CIDAD DE LA ISLA. DESDE HACE Siete AÑOS PRESIDE ESTA FUNDACIÓN QUE DÓ UN SKATEBOARD Y PIEZAS A LOS PATINADORES DE LA ISLA. LO QUE GUARDA EN ESTE ALMACÉN ES ORO PARA LOS AMANTES DE ESTE DEPORTE EN CUBA. ESTE AÑO HEMOS IDO CUATRO VECES, SEGURO QUE VAMOS A CUATRO VECES MÁS. NECESITAN DE TODO, NECESITAN TABLA, NECESITAN TENIS, NECESITAN COMPRAR, NECESITAN, NECESITAN CON TODOS LOS MATERIALES DE ESCAPE, PORQUE NO EXISTE EN CUBA, NO HAY DONDE COMPRARLO, NO HAY DONDE ORDENAR, NO SE PUEDE ORDENAR POR EL INTERNET. CUANDO SE RUMBA UNA TABLA CONTRACIA, NECESITAN, NECESITAN DEPORTE EN CUBA PUEDE TARDAR HASTA TRES MESES PARA QUE LLEGUE EL RIEMPLAZO. AL PRINCIPIO LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS QUE NOS DABAN LAS DONACIONES TENÍAN MENOS DE 16 AÑOS, PORQUE ERAN LOS QUE ENTENDIAN EL MOVIMIENTO, HABÍA MUCHA COMPAÑÍA QUE EN ESTE TIEMPO NO ENTENDIAN POR QUÉ NOSOTROS QUERÍAMOS IR A CUBA Y REGALAR LAS COSAS. EL GOBIERNO CUBANO COLABORA CON USTEDES. ELLOS NO NOS ENTIENDEN, SE CREEN QUE SOMOS UNOS LOCOS. REGRESEMOS A LA ISLA DE TUBA. QUÉ BIEN. DAMIAN, EL CHE. HOLA. ESTAMOS EN EL PATRI HIDRONOMO, UNA DE LAS CINCO ÁREAS EN LA HABANA DONDE TODOS LOS DÍAS EL OCIO QUEDA A UN LADO. LAS TABLAS Y LAS RUEDAS SON LAS QUE MANDAN A PESAR DE LAS CARENCIAS. CUÁN DIFÍCIL ES CONSEGUIR UNA TABLA DE PATINETA O SKATEBOR AQUÍ EN CUBA? ES CASI QUE IMPOSIBLE. AQUÍ NO HAY NINÚN SITIO DONDE IR A COMPRAR UNA TABLA DE PATINETA NI RUEDAS, NADA. NO HAY UNA SOLA TIENDA DONDE SE VENDE ESTE TIPO DE MATERIALES. ES CASI QUE IMPOSIBLE. ¿Y CÓMO HACEN CUANDO SE LE DAÑA UNA DE LAS PATINETAS O TIENEN QUE RIEMPLASAR UNA DE LAS GOMAS? LE REZAMOS AL ALTÍSIMO PORQUE VENGA Y DONE ALGO. PERO EL CUBANO SE LAS INGENIA Y EN LO QUE LLEGABA EL ESPERADO CARGAMENTO, TENÍAN QUE SER MUY CREATIVOS. LAS TABLA LAS HACÍAMOS NOSOTROS CON PLYWOOD. Y ENTONCES HACÍAMOS UNA PRENSA DONDE ME DECÍA EL PLYWOOD Y SE DOBLABA Y SE LE PONÍA RESINA EPÓXICA POR DEBAJO PARA QUE DURAR UN POCO MÁS. LO MÁS DIFÍCIL ERA HACER LOS TRUCKS Y AQUÍ SE HACIEN TAMBÉN. SE HABLÓ CON UNA GENTE. ESO ES LO QUE UNE LAS RUEDITAS, NO? SÍ. SE HABLÓ CON UNA GENTE DE UNA FÁBRICA DE FUNDACIÓN Y SE FUNDÍAN AHÍ LOS TRUCKS TAMBÉN Y ERAN HECHOS. ESTÁBAN BASTANTE MALOS, PERO POR LO MENO SE PODÍA APATINAR UN POCO CON ESO. ¿Y CUÁNTO DORABA UNA DE ESAS PATINETAS? POCO SI TE PONÍAS A HACER TRUCOS TIRANDO DE ALGUN SITIO, NO? Y TE METÍAS UNA SEMANA HACIENDOLE Y VECES LO ROMPÍAS UN DÍA. LAS GOMAS LAS HACÍAN DE POLIURETANO QUE CONSEGUÍAN CLANDESTINAMENTE Y QUE LUEGO TORNEABAN HASTA DARLE FORMA DE RUEDAS. ¿Y CÓMO HACÍAN PARA CONSEGUIR LA CAJA DE BOLA O LA PRECISÓN? ESO ERA UN CAJA DE BOLA RUSA, DE BATIDORA RUSA. ¿CAJA DE BOLA DE BATIDORA USABA USTED? LA MISMA MEDIDA, 608ZZ, ESA ERA LA MEDIDA PERFECTA QUE ERA LA MISMA DE TODA LA VIDA DE LA SKATE. Y HABÍA UN LUGAR DONDE LO CONSEGUÍAS AHÍ, LO CAMBÍA POR UNA SKATE DE CIGARRO Y CONSEGUÍA UN POCO DE... POR SUERTE Y GRACIAS AMIGOS SKATEBOR CUBA, AL MENOS UN GRUPO DE PATINADORES NO TIENE QUE PASAR POR SITUACIONES COMO ESTAS. LA FUNDACIÓN TAMBIÉN LES AYUDA CON EL MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS. MUCHA GENTE PUDIERA DECIR QUE ESTAS ORGANIZACIONES QUE LE AYUDAN A USTEDES, EN VEZ DE PATINETAS PUEDEN ENTRAR A CUBA MEDICINA O ROPA. BUENO, MIRÁ, DESDE QUE ESTAMOS SÓLO TRABAJANDO CON AMIGOS SKATE, LO QUE ENTRA ES PATINETAS, SABES, SIN NINGUNA ESPECIFICACIÓN. HAY DORACIONES DE MUCHOS PAÍSES, PERO HASTA AHORA NO HA ENTRADO NADA CON UNA BANDERA DE NINGÚN PAISAJE. PERO DE TODA MANERA, CUANDO TÚ LE DAZ UNA PATINETA A UN NIÑO CUBANO, LE ESTÁS DANDO UN ENTRETENIMIENTO, LE ESTÁS DANDO ALGO QUE HACER CON SU VIDA Y A LO MOJÓ VA A UNA CARRERA TAMBÉN. ES UN ALICIENTE SOBRE RUEDAS, UNA FORMA DE OLVIDAR POR UN MOMENTO LAS VECISITUDES EN LA QUE VIVE EL POR EL PROCUMENTO.